Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy revisaremos algunas señas para despedirnos. Una despedida de forma informal es utilizar primero la configuración con mis puños y enseguida vamos a utilizar la configuración de la letra V. De esta manera significa nos vemos. La siguiente en un escenario un poco más formal es hasta luego. Para ello voy a necesitar la configuración de la letra H con mis dos manos y la voy a posicionar en mi mano móvil sobre mi mano base. La voy a posicionar en casi hasta atrás de la mano que casi choque con el pulgar. Voy a hacer este movimiento y hacia enfrente. Esto significará hasta y después voy a utilizar la configuración de la letra L pero voy a indicarla hacia adelante, voy a hacer un pequeño giro y va a desaparecer mi dedo índice para hacer la seña hasta luego. Recuerden, hacemos este movimiento seguido de una letra L donde desaparece el dedo índice. De esta manera queda hasta luego. Espero el vídeo haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.